¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por favor ¿Estáis viendo que es invisible? ¿Que no se ve? ¿Que está matando un fantasma? ¡Ha revivido! ¡Ha revivido! ¡No puede ser! ¡Se la lleva! ¡No me lo creo! ¡Adiós María! ¡Adiós! ¡Adiós! Es que no es normal A por estas cosas yo no me escapo de la patria ¡Esto! ¡Adiós! ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡Mira! ¡Activao! ¡Mira! Bueno señores No suelo iniciar los vídeos con una introducción de normal Porque todo el contenido que saco de... Del Texas Es todo de los directos de Twitch ¿Vale? Del canal de Twitch ¿Qué pasa? Que... He estado grabando un par de partidas con el cuquiño Porque... Os quería avisar de un bug para la gente que juega a Cook O la gente que os esté subiendo a Cook O lo que sea Con Cook ¿Vale? Quería que supieses que la habilidad esta ¿Vale? La de seguridad Que es propia de Cook Que solo la tiene Cook ¿Vale? Que es para los candados suyos Esta bug ¿Vale? No funciona Lo he dicho ya en... Lo dije en el vídeo de la Casa Roja Y también en algún otro directo Pero bueno Me apetecía grabar un vídeo dedicado al... Al bug este Y unas partiditas con el Cook Que hace que no subo partiditas con el Cook Así vídeo del... Tiempo Y... Nada Deciros esto Que la habilidad esta del cuquiño Que es que los cerrojos Se hacen más lentos Para las víctimas Está bugueada ¿Vale? O sea Si la llevas puesta Es como no llevar nada Un candado de Cook Ahora mismo Es como un candado normal Lo único que claro En vez de una ganzúa Para abrir un candado Si pones el de Cook Necesitad dos Pero vamos Que se abren igual de rápido Lo que te aportaba esta habilidad Era que tú ponías el candado de Cook Y tardabas más en abrir las puertas A no ser que fuesas Con y con la habilidad Y claro Yo llevaba la build De... De dentar Más exploración Más... Eh... La de los candados ¿Qué pasa? Que me dijeron por el Discord Que la habilidad estaba bugueada Y es verdad Porque lo he visto también De algún... Youtuber... De algún creador de contenido inglés Que lo ha dicho también Y lo estuve probando Y es verdad Es verdad O sea Te fulminan los candados En un momentito O sea Como si fuese uno normal ¿Qué pasa? Que claro Eh... Para llevar esta habilidad ¿Vale? Que es la de... La de Cuquiño Eh... Quitárosla y poneros otra Yo por ejemplo Eh... Estoy llevando la de los cubos Para farmear más Con el Cook más rápido Pero vamos Que tampoco muy allá Porque como me pongo a campear Y tal No... No farmeo mucho Pero bueno Para que lo sepáis Y demás Que para todos Que para todos los que Seis main O juguéis mucho Con Cuqui y demás Y os estéis preguntando ¿Por qué os vuelan tan rápido Los candados? Es porque La habilidad esta Los que la llevéis puesta Que a lo mejor Hay gente que no la llevaba puesta Cuando iba bien Pero En este caso Yo que la llevaba puesta Eh... Me enteré unos días más tarde Cuando salió el parche De que estaba bugueada Porque claro Yo de repente Había partidas Donde me Me reventaban los candados Más rápido Y yo digo Coño Que rápido Me quitan ahora Los candados Con el Cook Y me lo pusieron Por el disco Y me dijeron Oye mira Que se ve que la habilidad Esta blanca Está bugueada Y me pasaron un vídeo De un Eh... Youtuber inglés Que lo dijo Y dije Ostras chaval Y yo jugando Con la habilidad Que no funciona Entonces Para que lo sepáis ¿Vale? Que la habilidad esta No funciona Y poneros Para los que llevéis La misma Will que yo Que de normal Todos los Cook Que veo Llevan la misma Eh... O ponéis los cubitos O esta Porque yo por ejemplo Yo tengo esta rama ¿Vale? Yo me voy por aquí Yo tengo esto pillado Por este lado Me voy por aquí Por aquí Por aquí Y antes Claro Me iba por el lado De la izquierda Porque tenía esta Pero como ya no sirve De momento Pues me he ido Por este lado Para pillar los cubitos Pero bueno Tampoco muy allá ¿Sabéis? Así que nada señores Os dejo con las partiditas Que las disfrutéis mucho Y nada Rosal Creo que no había Leland A lo mejor me estoy tirando Un triple pero A ver Creo que no había Leland ¿No? Otra vez Ah sí que hay Leland Ah no había Virginia Vale pues me he tirado Un tripleazo gordo Es que no apareces En el mapa Y ya hacen ruido Colegas Es una locura Mira 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 Como corre Coge un cuchillito No tendría ni que coger sangre Porque no me va a dar tiempo Ni a llegar Y cuando llegue Ya me habrán abierto Vale Es que que puta mierda Tío Los candados de Q No sirven para absolutamente nada Es que me los abren Sin más Una cosa buena Que tenía Q Para ralentizar el ruseo Y se lo han reventado Porque la Han decidido Buguear la perk Mira tío No he puesto el segundo candado Y está Leland arriba ¿Sabes lo que te digo? Es que esto es lo que me raya A mí la cabeza Es que es una locura Tío A ver si pillo a alguien No Esto es pista por allá Mira he visto una pasar Por la hierba Mírala Por aquí La yole Vale Fallo 70 golpes Aquí está Leland aquí Mátalo Mátalo Ah no se me pira el buba Tío Yo no entiendo Esta peña De donde sale Tío Mira Tiene lo del stun Chaval Vale Mis candados Siguen puestos Bien Esto también Vale Una desangrada Uh Buenísima Buenísima ¿La ha matado? No lo sé Si la ha matado La ha matado La ha matado Buena 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 Madre mía Chaval Que putos ruseros De mierda Que asco Vale Hay dos abajo Vale Voy a controlar yo esto Porque va de O sea No tiene No tiene sentido No tiene sentido La peña que va así O sea Guau Es que Ni nosotros en pre-made Rusiamos tanto Enfermedad Y yo estoy acojonado Porque ahora Con el Con el bug De los candados No No Se abren Super rápido Y claro O sea Tengo que ir mirándolo Si o si Vale Por ahí Está todo bien Vale Una por aquí Una por allá Fusible ¿Dónde está? Posible Supongo Que estará Por ahí Dentro Vigilarme Vigilarme Motor Porfa Vale Buencho Por allá Dando vuelta Bien No, no Es que esto Lo tengo que ir controlando En un momentito Porque Madre de Dios O sea Que locura Es que O sea No he puesto Ni el segundo candado Y ya habían Dos fuera ¿Está por allá Alguien? Ah Están presidiendo A una Al pozo Las Vale Perfecto Espérate El El fusible Está Donde está el fusible Que lo quiero tener Controlado Aquí ¿No? Vale Bien Perfecto Mis candaditos Están bien Vale El boa por ahí Perfecto Esto sigue bien puesto Están súper sigilosos La Yuli Es que la Yuli No sé si era De otro team Y tal Pero Oh Trampa Trampa ¿Hay alguien por ahí cerca? Sí ¿No? Ahí Pégale Pégale ¿Muerto? No Le ha hecho el placaje Desangrado ¿Lo carga? ¡Qué buena! Esto sigue puesto Candaditos puestos Vale Bien 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 Hostia Chaval Wow Uno está abajo Quien Ah la Connie Bien Vale La Connie Ya sabemos que está abajo La única que queda Es la otra Vale Buboncho va para allá Mis candados siguen puestos No, no Es que los candados Los tengo que tener Vigilados 100% Al momento Vale Ahí lo tienes Está curando Ah, están los dos abajo Están los dos abajo Vale, vale Espera Está el viejo por aquí Que le debe comer Vale La Connie 1000 Uy, la Connie ha petado algo La Connie ha petado un motor Digo un motor Un candado o algo Seguro A ver Por aquí no Por aquí no Pues como no sea este Eh Connie batería Connie batería Como lo sabía tío A la mínima que me he ido A la mínima Vale O sea que la Connie Está por aquí No me puedo ir No me puedo ir Porque ha sido irme Un momentito Y estaba esperando Chaval Vale Quédate un momento Que voy a cambiar El candado Vigila tú Los de allá ¿Están puestos? Vale Los de allá Vale Los de ahí Están puestos Me sirve Por lo menos Vale Me da miedo Me da miedo fusible Pero Me da igual Vale Perfecto Mis candados puestos Fusible bien Vale Trampea esto aquí Vale Pues me quedo yo Campeando esto Vale Si quieres Vete tú a vigilar El fusible y tal Porque el unita Está campeando allí O sea que Esto A desgaste Caen O tienen que caer ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás? Me pillas Me pillas Me pillas En dos partidas ¡Oh! ¡Mirá el Sony! Te pillé Rata Sony aquí ¿Eh? Sí, sí Corre ¿De a pozo? Mira que rápido Se va A la tira Vale Vale, uno menos Ahí La Connie La Connie Es la peligrosa La Connie Está por aquí Chaval Tiene que estar Por aquí Rateando Que flipas Porque mis candados Están puestos allá ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Por la otra puerta! ¡Por la otra puerta! Me la abre ¿Va a gastar La habilidad En abrirla? Va Está gastando La ¡Uva! Te la cargas La cargáis La cargáis Mira, mira Cómo se tira por allá Tírale, tírale Por dentro de la casa ¿Eh? La marco Ah, vale Va para Va para allá Cociña Vale ¡Uy! La sotanea La pilla La pilla La pilla Dime que la pillas Toma Se le ha cargado Se le ha calado Se la marco, eh Está por ahí Está por ahí Rata Rata Muere Toma por culo Puta Connie A tomar por culo La rata Aleva Tira Seguimos ¿La has cargado al Sony? ¿Esta? Se lo ha cargado El autoestopista Lo ha sotaneado Que partidaza Que partidaza Gigi Que partidaza Muy bien Muy bien Señores Buenísima 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 Soy yo Las víctimas Escapan nada más Lo que nos están Rusiando En estas dos partidas Que llevamos Es alucinante Esta tarde Y así la gente Sabe que está bugueado Paso de Paso de coger sangre Tío Porque son unos ruseros De mierda Y paso Que rico es Ronarse el cuello Y ya está Vale Yo Si pusiesen lluvia En todos los mapas Lo agradecería Gan O sea Me podrías escuchar un poco Ah Me ha puesto aquí Y candado Vale Pues pongo Candadito allá Vale Me voy a poner ahí Perfecto Trampita Esta trampa Mucha gente La pone así Doblada Tío Pero no sé por qué Porque se ve menos O algo Si patrón Patrón es el cuello Mi tío Buah Es así Ah la pone doblada Muy monkey Muy monkey Muy monkey es autoestopista Táctico Pone las trampas dobladas Para que se vea menos Me gusta Si me gusta Que seáis unos pros Ha subido Están todos arriba Creo Mira Por aquí Vale La Ana por allá ¿Cómo? He escuchado What? No me habrán entrado Por batería Ah Uy aquí hay uno Vale 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 Mis candados bien Todo perfecto ¿Dónde está Hans? Ah vale Está ahí Hans Me había asustado Esto es squad Que asco Me da el puto barro Coño Que me hace ir lentísimo ¿Qué ha pasado? Ah que hay alguien por ahí Casa En casa hay alguien Por dentro Andados y de puesto Sí Vale Por la casa hay alguien Míralo Míralo Por ahí va No se ha parado What? Vale Vale El autoestopista lo ha visto Bien 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 Pozo pozo Nice Vale Se está puesto Y el mío de aquí también Vale vale Está cerrada esa Posible por lo menos Se ha salido aquí fuera O sea lo puedo tener campeón Vale Mira Mira la Connie Mira la Connie ¿Eh? Mira la Connie ¿Dónde estaba rateando? Toma Uy que pena ¿Te vas al pozo? ¿Qué hace? Toma Vale Incapacitada creo ¿no? Bueno Vale 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 Va por acá Ah el Leland Vale Creo que el Leland Estaba protegiendo a la A la Son premade Creo ¿Qué ha pasado? Uuuh Se la ha papeado Que buena lunita Estás jugando Que da gusto Me encantas Se la ha papeado Yo digo Que hace el Leland A Vale Vale Que se la ha reventado Buenísima Se mata El Hanz ¿También? ¿Dónde está el Hanz? Ahí está ya Ah vale Se ha petado al otro Tengo un clip Ayudando a un Cook A una Ana Jajaja ¿Sí? ¿Dónde te...? ¿En qué mapa te pasó ese bug? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se la carga Se la carga ¿no? Ah no Es una Ana No la mata ¿No? Estaba claro Que no la voy a matar Mira el gono Ah pues se la carga El Hanz ¿No? Oh Madre mía Qué gusto Oye 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 Paren Paren a Lunita Paren a Lunita Que está O sea Lunita está humillando a todos O sea ¿Esto qué es? Mira Hans carrileando No, no A mí me ha encantado Que el Hans Haya sotaneado Cuando yo Cuando yo me he tirado Cuando he tirado a la conia Al sótano O sea No me lo esperaba Para nada Esa jugada O sea La verdad La verdad es que no Eh, 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 eh Mira El Dani El Dani Vente No puede correr No puede correr Hans huele sangre El Hans es un tiburón ¿Qué hace el Leland? Oye El Leland Qué pesado ¿Dónde vas? ¿Para abajo? No 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 Cuarta Ah, pues le han dado tortazos, eh Lleva ahí puesto Vale A ver, ¿por dónde has ido, Nene? ¿Te has tirado? Ah, míralo Ah Corre Vale Tengo al Leland aquí, eh Ah, que está por aquí abajo el otro, ¿no? Oh, oh, oh ¿Quién se lo ha cargado? El autoestopista, ¿no? Vale, pues queda el Queda aquí a este ¿Por qué se le ve? ¿What? ¿Por qué está moviendo a este? Se ha bugueado ¿What? Se le ha bugueado ¿Qué cojones? Ay, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Me lo llevo, me lo llevo Se le ha bugueado Se le podía ver Chetadísimo Increíble Oye, muy buena, muy buena Buenísima No sé, no sé por qué Es como Se le ha bugueado O sea, se le podía ver todo el rato Buenísima, Nene Pero oye Que no está mal, eh Que las partidas que hemos jugado de surf Han estado guapas, eh O sea, para hacer vídeo Que quería yo hacer partidas así chungas Me viene bien Porque nos han tocado unas partidas muy difíciles La verdad A la Sisi le dejo que farme ella Le dejo a ti la sangre, ¿vale? Para que farme esto Lo que me da asco Es que siempre me toca Hostia Pues se la ha comido fácil, ¿no? Buah A qué partida que nos suben del sótano, verás Voy a... Va, sotaneo Sotaneo con el Q Que no han subido aún Voy a sotanear Voy a sotanear Hostia, se ha cargado otra ¿No? Gracias Sotaneo, sotaneo Sotaneo La pobre y tu amigo Ah, está aquí Vale, vale Le esfuerzo, le esfuerzo Sale, sale, sale Toma, para ti Toma Bobo Que eres muy bobo Bueno, pues ya está Fiti quitao A ver, ¿dónde está...? Creo que estaban por aquí Las otras novias Ha salido Mira, la conia ha salido, ¿eh? ¿Por dónde? Por aquí no Vale, pues han salido Que por las de las escaleras, ¿eh? La que da el pocito ese grande Mírala, mirala dónde está Mirala dónde está subiendo Hay otra por aquí Uy, la mata La mata, la revienta La revienta Que sí la revienta Mamá Mamá Oh Gran trabajo del Puba Buah Se nota que quería ir jugar De familia, ¿eh? Me cago en comer Mira la conia La detecto, ¿eh? Está aquí Ahí va, ahí va Me ha tirado el pozo ¿Dónde va? ¿Qué hace? Buah, esa conia Esa conia está perdidísima, tú Creo que está yendo a la otra Creo que está yendo a la otra A ver Tiene que estar por aquí, creo Sospechoso Está por abajo el Puba Esperando a ver si cae ¿Qué? ¿Qué raro? Esto es el motor, ¿no? Sí No sé por dónde está Él ha perdido de vista ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? ¿Está por ahí? ¡Ah, coño! Está por ahí Vale, vale, vale Pasa, pasa, perra La he visto, la he visto Está por ahí, está por ahí Porque estaba por aquí La he visto yo pararse ¿What? ¡Ah! ¡Mua! ¡Te cae, eh! ¡Te cae! ¡Hala! Buah, incapacitada, chaval Menudo garrotazo se ha llevado Buah, el Puba El Puba va por ella Vale Ese pozo Creo que es de aquí, ¿no? Ah, pero qué Que está subiendo otra vez Tú, eso es pelota Se la ha cargado, creo, la Sisi, ¿verdad? ¡Oh! Se la cargó la Sisi O sea Dejo en esta ¡Ah, no se ha hecho uno! ¡Cero, coño! 4K el Puba, eh God, God, God ¡Yoy! Vaya papea Creo que no son premades, eh Creo Encima no lleva a Nana O sea, si no lleva a Nana Lo de la ventana No creo que tenga mucha intención Como no se tire Como no se tire el Leland No creo yo ¿Por aquí está cerrado? Sí Bien Oye, ¿la sangre no existe o qué? Ah, sí, da igual Sí Mis candados no sirven para una mierda La verdad Ahora mis candados son de pluma Vale Muy bien Perfecto Eh, han subido Por lo menos el Dani, eh Creo ¡Hostias! ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Puedo pillar algo? No, no pillo nada, tío Vale, pues voy a farmear sangre mientras Aunque sea A ver si puedo ¡Eh! ¡Arriba! ¿La Connie? ¡Hostias! Me cago en todo Vale, no me lo ha reventado el milagro Vale, esto está bien Esto está bien, esto está bien Cuidado, eh Cuidado, cuidado, cuidado Que estos van organizados Pensé que iba a ser más fácil Vale, aquí no hay No Perfecto Fuera Dejamos por aquí Vale ¿Alguien aquí? No, no Me está subiendo uno Vaya ¿Abuelo? Toma, trampa Bobo Reventarlo, reventarlo ¡Oh! ¿Qué pasa? ¿What? Mátalo, mátalo tú Pa' ti, pa' ti Ala Ya no hay danos ¡Uuuh! Pasitito Claro, es que la han iba con prisa Toma, otra ¡Ja, ja, ja! ¡Va a todos con prisa! Ven aquí, anda, ven Quita, coño Ven, hombre Ven No te escapes Toma 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 ¡Buah! Claro, voy a sotanear O lo reventaré Mira, 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 mira ¡Sony! ¡Sony! ¿Dónde está? Me ha escapado ¡Qué perro! He bajado He bajado a posta Eh, por ahí hay uno ¡Hostia! ¡Qué rápido, ¿no? Eh, que se está fuliendo un candado A ver, que por aquí está subiendo la señorita Yule ¡Yule! 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 Ah, se lo ha cargado el Hans Mira Muerto, muerto Vale, guay, guay, guay ¡Hostia! ¡Joder! ¡Qué desorden! Tío, eh, no, no sirve la, la, el cook, tío Mis candados han muerto, de verdad No, 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 qué tontería Mis candados están muertos, macho Por allá ¿La matas? Por ahí, por ahí Mira, mira cómo corre, mira cómo corre ¡Ahí va! ¡Ay, se desmaya! ¡No! ¡No! El Han El Han Va y pillan Va a todo el mundo ¡Ostras! ¿Quién queda? ¡Ah, que han muerto todos! ¡No! ¡Hostia! Iba cayendo aquí todo el mundo Y yo sin enterarme ¡Hala, brutal, eh! Brutalísimo Muy buena, muy buena Muy buena Muy buena, señores Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que hayáis pasado un buen ratito Y que os lo hayáis pasado muy bien Y nada Dejadme por aquí abajo Un pedazo de like Y si queréis ver más contenido de Texas No lo dudéis Suscribiros a mi canal Y nada Espero que hayáis pasado un buen rato Y nos vemos en el próximo videito de Texas ¡Ahete!